cómo están mis niñas hermosas voy a ir a cambiar le compré un pantalón a Emanuel cuando le hizo de ir para ver cuela miren mi pelo chicas y no me hice nada me acosté así voy a ir aquí a cambiar a cookies, a cambiar los pantalones que le compré a Emanuel y no le quedaron se lo voy a cambiar por que sea una camisa más y de ahí quiero ir a hacerme mis uñas hacerme feeling para que no tenga que gastar tanto dinero porque ya si me la quito me la tengo que poner otra y voy a gastar más pero estoy esperando aquí que sean las nueve para poner el miren para poner el dinero a la a este miren y si para hacer eso mis bellas déjenme ver también tengo que ir a la escuela otra vez a llevar unos papeles que me faltaron Natasha hoy va a venir en bus por primera vez de la escuela vamos a ver cómo le va pero hay que estar ahí pendiente hablando con ella por teléfono por si acaso y eso voy a hacer esperemos que todo salga bien mis bellas ya para el lunes los niños van a entrar en el programa de After School por fin porque de ahí salen a las 5 porque nadie sabe si me llaman del trabajo este que yo apliqué quiero tener o sea no tener que estar pagando vivicidios o si o no sé mi verdad no sé porque no sé cómo serán los horarios si mis bellas pero por ahora eso es lo que está sucediendo estoy muy contenta con mi pelo mis bellas porque vean yo no yo me lo veo bien y eso que yo no fue que me lo pasé también también y yo me lo veo muy muy saludable el pelo que ustedes creen mis niñas ya hoy es jueves ya mañana es viernes viernes social pero hay datos que no se me quita ay Dios mío si mis niñas este la viare el 104 de River London de la de la de la de la nueva línea mate que salió hola chicas hola chicas hola chicas hola chicas hola chicas you got me kicked out again oh oh está frío oh mami no no vamos a entrar aquí a la warwings a ver qué onda necesito una pestaña postitas esta es de ardera esta base de esta muchacha yo me la compré pero esto no me gustó para nada ahí la tengo ahí la tengo en la casa tirada ni siquiera nada más la utilicé una vez y no me gustó déjenme bañarme chicas para darme maquilladita porque hoy es viernes y ustedes saben que los viernes a mí me gusta arreglarme eso sí eso voy a hacer nos vemos en un momentito cómo está mi niña tuve que salir de la casa corriendo y no le avisé porque me llamaron de la escuela para ir a dejar unos papeles nada más avancé a hacerme las cejas y a maquillarme un poquito y no me pude poner la base bueno más luego voy a regresar para hacer eso y pues sí quería ir a comprar unas cervecitas a Raiden pero no sé hay que ver vean mi outfit ya se está haciendo hoy un vestidito jean y puso todo asesor y esta cartera porque sé que soy linda porque todos me miran porque hago lo que pocos se atreverán muchos con la envidia pero al final no sé no sé no sé no sé no sé no sé Esa mujer viene grabando 24-7 Mis bellas, como me les va a mí Nosotros estamos aquí Donde Javier, porque claro Está de guayenga otra vez Entonces, vengo a hacerle eso Hoy vamos a ir a un baby shower A Long Island Y me la voy a llevar conmigo Para que ustedes vean A ver Como nos va por allá A ver si disfrutamos No quiero que yo ya la disco, mejor, pero Peor Es nada Ayer me explicó Cristina para la discoteca Yo Cristina sola Está bravísima conmigo Así que ya ustedes saben Nos fuimos A las 3 de la mañana De la discoteca Porque Suárez se iba a las 4 A trabajar Y Suárez se quedó Con los hijos de Cristina Yo voy a ir al salón A ver si llego a tiempo Allá, si no voy a tener que Hacerme el pelo yo misma Porque aquí hay un salón Pero Pero es de como de centroamericana Y eso No voy a lavar ya Miren Aquí con mi producto No voy a ir al salón No voy a ir al salón A ver si me llego a la casa Y a ver si me llego a la casa ¿Qué chicas o no voy a ir al salón? Al salón Gracias No voy a ir al salón me gusta ver que es así la vuelta, la vuelta y el caballero que está venando con la chica Marquesi le va a comer la mano yo le voy a comer la mano porque el hombre más guapo toda la vida yo voy a la muerte a ver como quieren que está venando porque el hombre más guapo levantenme la mano Si tú me quieres Como yo estoy Yo vengo aquí Yo vengo aquí Yo vengo aquí Bueno mis bellas ¿Qué tal? Yo estamos aquí en Long Island En el Baby Shower Baby Shower Y Yo salí porque vine al carro Buscar una chancleta bajita Para Poder bailar Y pues sí Voy de regreso Vamos a ver si me animo A grabarle un poquito Porque Ustedes saben Cuando yo estoy por Donde nada Me puse este vestido No se vea Y voy a ver si Le enseño más luego Porque el baño no es muy bonito El baño es chiquititico Entonces uno no puede Hacer mucho ahí Vean el vestido Así como con La manquita Así bien bonito Ok Déjeme decir Regreso Tampoco a ver mi gente, yo quiero que en una sola palabra digamos que viva la festecada no se escucha, que viva la festecada, que viva Norma Ortega y su bebé lo que pasa es que usted me confundió blanca, que viva la inquieta y su niño no, no me equivoqué, estaba viendo quien sabía el nombre de la festecada Ok, entonces, la persona que quiera tomar un apodito para el recuerdo, por favor pase por ahí.